Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por elegir estar aquí. Me imagino que todos tienen cosas para hacer, ¿no? Me encanta poder coincidir con este foro de la paz. El asunto es qué vamos a hacer después que nos vayamos de aquí. Porque acá se van a decir muchas cosas lindas, pero el asunto es lo que hacemos después. En general yo no me preparo para las conferencias, pero hoy escuché cosas importantes que dije no me las puedo olvidar. Lo primero que quiero preguntarles es realmente ¿quién está buscando paz aquí? ¿Están seguros? Porque decimos, hablamos, pero no hacemos. Les voy a contar. Mi primera experiencia en una cárcel fue en la Ciudad de México, en una cárcel de mujeres. Era mi primera experiencia. Por supuesto, ni sabía lo que les iba a decir, como nunca sé lo que voy a decir. Pero las cosas que salieron ahí fueron muy, muy interesantes. Pero lo más interesante fue que nos llamaron esa misma noche a la persona que me había hecho el contacto para poder entrar y le dijeron que las reclusas se habían quedado tan tranquilas que ellos tuvieron que ir a ver si se habían escapado. Porque decían, se tienen que haber escapado, porque nunca la cárcel había estado tan tranquila. Ni peleas, ni gritos, ni cosas así. Y otra de las cosas que se les pasaron por la mente es que dijeron, a lo mejor están tramando algo. Se están por escapar. Fíjense que el concepto que nosotros tenemos de la paz, sospechamos de la paz, sospechamos. Si alguien está muy contento decimos, debe estar fumando algo. Realmente la paz está fuera de nuestra zona de confort. Y yo me di cuenta ese día de que nosotros hablamos de que queremos la paz, pero le tenemos miedo. Le tenemos miedo al silencio, le tenemos miedo a estar solos, le tenemos miedo a muchas de esas cosas, ¿sí? Porque no nos aceptamos y no nos amamos a nosotros tal cual somos. Por eso también vamos a la guerra o siempre nos estamos tratando de defender o buscando la aceptación afuera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no nos queremos a nosotros mismos. Entonces nos cuesta todo eso. Por eso es muy importante que la paz realmente comienza con nosotros. Mi campaña de paz es la paz comienza conmigo, paz interior es paz mundial. Hasta que nosotros no estemos en paz, el mundo no va a estar en paz. Entonces, todos, casi todos, por lo menos levantaron la mano. Me imagino que los que no levantaron la mano también quieren paz. Pero ¿cuántos de ustedes están dispuestos a dejar de quejarse? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a no echarle la culpa a otro? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a tomar 100% responsabilidad? No culpa, no somos culpables. Todos hacemos lo mejor que podemos. Pero es muy importante que dejemos de quejarnos, de culpar, de pensar que cuando los otros cambiemos nosotros vamos a encontrar esa paz. Les cuento muy rapidito, me imagino que hay mucha gente acá que no me conoce. Sí nací en la Argentina, pero hace 36 años que vivo en Los Ángeles. En Argentina tenía dos títulos universitarios, contadora pública y licenciada en administración de empresas. Y en Estados Unidos me especialicé en impuestos y me iba muy bien. ¿A quién no le puede ir bien preparando impuestos? En cualquier país del mundo. Sin embargo, mi vida cambió. Y sí, muy humildemente les digo que el común denominador de la gente que me sigue cuando me encuentra personalmente me dice, me cambiaste la vida. Un día me preguntaron qué es lo que harías aunque no te pagasen y yo todavía era contadora y no pensaba cambiar de profesión. Y contesté, viajar por el mundo compartiendo con otros lo que me ayudó a mí. Es que mi vida realmente cambió 180 grados. No tengo títulos para hacer esto que hago aquí, pero aprendí, aprendí realmente de la vida. Y esto es muy importante. Por ejemplo, hace muy poquito estuve... Ah, les cuento lo más importante de todo. A la cárcel de las mujeres no me invitaron nunca más. Porque lo que dijeron cuando volví a México y les propusimos devolver, dijeron que no les interesaba que la cárcel estuviera... Que había elecciones y no les interesaba que la cárcel estuviera pacífica. Así que, para los que levantamos la mano que queremos paz, pensemoslo dos veces. Porque nosotros boicoteamos la paz. ¿Sí? Hace muy poquito estuve en la Argentina y presentando en lo que ustedes llaman prepas. Me encanta hablar con los jóvenes porque ahí es donde tenemos la esperanza. Gente un poco menos programada. Lamentablemente, nosotros estamos también tratando de ponerlos en la cajita nuestra. Como si lo que nosotros aprendimos, como si lo que nosotros creemos funcionara. ¿Vieron que no creamos un mundo muy feliz o muy pacífico? ¿Por qué no nos planteamos que a lo mejor realmente los que tenemos que cambiar somos nosotros? ¿No es cierto? Y que a lo mejor lo que nosotros pensamos que es correcto a lo mejor no es tan correcto o que a lo mejor lo que está bien no está tan bien. ¿Por qué no funcionó? No, y no va a funcionar. Pero bueno, presento en esta escuela religiosa en Argentina y les empiezo a hablar a los chicos y les digo, ¿sabían de esto? Por ejemplo, el trabajo del doctor Emoto, este japonés que hizo todo este estudio del poder de nuestros pensamientos en el agua, de cómo podemos influenciar, de dónde está realmente nuestro poder. No, sabían de esto y les cuento cosas y todo. Y en un momento escuché, me escuché, ¿qué dije? No se los dije, porque si no, la monja no me hubiese invitado otra vez como me invitó. Pero la pregunta que yo me hice es, ¿y qué les enseñan acá? ¿Ustedes se dan cuenta que la educación sigue siendo la misma, que no ha evolucionado, que no se ha adaptado a este nuevo mundo en el que vivimos? Porque es un mundo de cambio total. No es el mismo mundo cuando nacimos. Estamos en una era de cambio, de evolución. Y lo que está pasando es que nosotros nos resistimos al cambio. Queremos que todo siga lo mismo. ¿Ustedes sabían que si, por ejemplo, ponen un cangrejo en un balde, el cangrejo sale del balde? Pero que si ponen muchos, no sale ninguno. Porque si uno trata de salir, de hacer el trabajo, de ser diferente, de mostrarles, le tiran de las patitas y dicen, no, mira, ¿por qué no nos quedamos todos aquí? En lo conocido. En lo que no funciona, pero es lo conocido. Es lo que venimos haciendo. Es lo que aprendí que está bien. Es lo que tengo que hacer para que los demás me acepten. Pero si nosotros no nos aceptamos. Entonces, bueno, esto de Ho'oponopono es 100% responsabilidad. No hay nadie afuera haciéndonos nada. Dejemos de esperar que el otro cambie y cambiemos nosotros. Todos son memorias en nuestro subconsciente y si no empezamos a trabajar en ese tipo de cosas, vamos a seguir repitiendo. La vida es una repetición de memorias. Sí, hablamos mucho del abuso, pero si nosotros no tomamos responsabilidad de que nosotros atraemos el abuso, no va a cambiar si seguimos pensando que es el otro. No digo que nos tenemos que dejar abusar, pero sí tenemos que tomar la responsabilidad de que los que tenemos que cambiar somos nosotros, que hay algo adentro nuestro que lo atrae. porque esa es la única forma de cambiar. Pero bueno, quiero ver mis notas porque había cosas interesantes. Les comenté lo de la juventud. Otra de las cosas que les quiero comentar son los medios. ¿Vieron que no hay muchos medios hoy aquí? Porque esto no es noticia. La paz no es noticia. También cuando estuve en la Argentina me entrevistaron en un programa muy importante de radio y en un momento la persona que manejaba medios ahí y que estaba con la computadora les comenta, les dice pero acá hay gente de todo el mundo saludándola. Entonces yo les dije ¿ustedes no prueban de dar buenas noticias a veces? De darle esperanza a la gente, de darle herramientas, de mostrarles que pueden, que todo lo que necesitan está dentro de ellos. Le dije eso también da rating. Pero la culpa también es un poquito, ahí sí es la culpa de nosotros porque nosotros miramos las noticias, nosotros miramos lo negativo, nosotros le damos el poder, le damos la importancia, compramos el miedo. Nos venden el miedo y lo compramos, caemos, ¿sí? Por eso pagamos, por el miedo pagamos, por el miedo le damos rating. Yo tenía un programa en Los Ángeles para la comunidad latina que era por supuesto de todo esto positivo, y no conseguía patrocinio, no había patrocinio. Entonces empecé a prestar atención y me di cuenta que el patrocinio va a lo negativo, va a mantenernos ignorantes y entretenidos. ¿Sí? Eso, todo esto lo estamos fomentando y somos todos responsables de esto. Entonces, ¿en qué nos vamos a focalizar? ¿A qué le vamos a prestar atención? Es muy, muy importante que nos demos cuenta de este tipo de cosas. Muy, muy importante. Hoy se mencionó la humildad. Tenemos que volvernos más humildes y darnos cuenta que no sabemos. Cuando nosotros le decimos a alguien que no sabemos, le damos la posibilidad al otro de decirnos que no sabemos. Si no sabe, tampoco. Pero nosotros estamos acostumbrados a que si no la sabemos la inventamos, hablamos, perdemos tiempo. El tiempo es la comodidad más importante, a pesar que dicen que es una ilusión, es la comodidad más importante. El dinero no es tan importante. El dinero sigue al amor. Cuando hacemos lo que amamos, el dinero siempre viene, no nos tenemos que preocupar. Pero lamentablemente aprendimos mal que había que trabajar por el dinero, que no podíamos hacer lo que amábamos porque nos íbamos a morir de hambre. Y lo compramos y lo seguimos practicando y no nos damos cuenta que no funciona. La vida no está para pasarla. La vida es una oportunidad y la estamos desaprovechando en cada minuto por no ser nosotros mismos. Eso lo dijeron también hoy y muy importante, ser nosotros mismos. Por supuesto, hay gente que no le vamos a gustar. Por supuesto, que hay gente que nos va a criticar. Pero no podemos vivir toda la vida siendo lo que los demás quieren que seamos. Animémonos a ser nosotros mismos. Cuando yo me di cuenta que iba a cambiar de profesión, yo tuve un maestro hawaiano por más de 10 años y ese día le dije, bueno, voy a ir a tomar clases de oratoria pública porque si yo soy contadora. Y me dijo, no, eso te va a sacar toda la naturalidad. Solamente tienes que ser tú misma. ¿Le pueden decir a la persona que tienen al lado de ustedes? Solamente tienes que ser tú misma. Es lo más fácil que hay ser nosotros mismos. Se los recomiendo. Ustedes no saben la mochila esa pesada que llevamos de ser porque con él soy de una forma porque él me va a aceptar si soy de esa forma y con ella soy de otra forma porque ella me va a aceptar y es una carga tan pesada. No saben lo que es sacarse eso y decir, esta soy yo. Bueno, hay gente que le va a gustar, hay gente que no, pero no depender de eso. Entonces, para mí, yo con Ho'oponopono, este arte ancestral hawaiano, aprendí 100% responsabilidad. Sí hay cosas que todavía traigo que no me gustan, que sé que las tengo que seguir trabajando. Aprendí que me tenía que poner primero. Eso no es ser egoísta, si nosotros no estamos bien, nadie va a estar bien. Porque cuando hago las cosas por sacrificio, no lo hagan ni por sus hijos, no les den ese ejemplo. No les den el ejemplo de que se sacrifican por ellos. Si no lo sienten, no lo hagan. Únicamente den sin esperar nada a cambio. Cuando me di cuenta que lo que era importante era lo que yo pensaba de mí, no lo que los demás pensaban de mí, ¡guau! Esa otra mochila. ¿Cuántas llevamos? La maleta que llevamos es demasiado pesada. Entonces, ser nosotros mismos es el mejor regalo que le podemos dar a los jóvenes. Una vez tuve la posibilidad de presentar en Puebla a 1.500 chicos a 1.500 chicos de prepa. Y la sorpresa o no, porque siempre igual me sigue sorprendiendo, a pesar de que sé que la juventud está más que lista para esto. La juventud entiende esto. Nosotros todavía lo cuestionamos. Bueno, muy lindo, pero la juventud sabe que esto funciona. Pero nosotros los queremos meter en la cajita, les seguimos diciendo lo mismo. ¿No es cierto? ¿Por qué no dejarlos que ellos sean ellos mismos? Que ellos se encuentren. ¿Saben que Finlandia es el país número uno en la educación en el mundo? Algo diferente deben estar haciendo, ¿no? Bueno, ¿qué hacen diferente? Los chicos van solamente tres horas a la escuela porque los chicos tienen que hacer cosas de chicos. Tienen que tener tiempo para hacer cosas de chicos. cuando no llevan tarea a la casa y en la escuela aprenden lo que les interesa. Por supuesto salen de la escuela sabiendo de todo, pero es muy diferente creer en mí, saber que tengo ciertos talentos, que soy bueno para ciertas cosas, pero no para todo, porque eso de jugar a la perfección como hacemos todos y que nos la sabemos todas, también otra mochila bien pesada. ¿Por qué no darnos cuenta que no, no somos perfectos y que tampoco podemos serlo y que tampoco nos podemos sacar buenas notas en todo? Porque no somos buenos en todo. Pero cuando uno se da cuenta para qué es bueno, cuáles son mis talentos, ¿no es cierto? Cómo los puedo utilizar cuando interactúo con otros, para mí eso es un mundo perfecto. Yo siempre digo, un mundo donde todos haríamos lo que amamos. Cuando uno hace lo que ama, el dinero nunca falta. ¿Sí? A veces viene de lugares que uno nunca se lo hubiese imaginado. Cuando uno hace lo que ama, tiene todos los recursos. Cuando uno hace lo que ama, cómo se le va a ocurrir matar a alguien, perjudicar a alguien, sacar ventajas y la estoy pasando muy bien. Pero sí tuve también una experiencia muy interesante en esa presentación en Puebla, solamente un chico, porque al final les dimos la posibilidad si querían compartir, si querían preguntar. Y todos, me extrañó la cola de gente joven que quería pasar al frente a hablar. Y todos, bueno, confirmaban todo esto y todos contaban y todos contaron su propia historia, inclusive de cambio. pero hubo uno, uno solo, que vino y se sentó, inclusive, y dijo, entonces usted nos está diciendo que si nos hace felices matar, matemos. ¿No? Y él se sentó porque esperaba a todos los adeptos y todos los que, uh, claro, ¿no? sí. Pero nadie se le, nadie se le añornó, digamos, o nadie le dio, eh, el, eh, vos, ¿no? Y yo lo único que le contesté es le dije, ¿vos pensás que alguien que mata es feliz? Uy, qué bueno, hoy maté a tres. Qué bueno, salgamos a bailar, vayamos de, ¿no? Vamos a celebrar. Esa persona no puede ser feliz. Les voy a contar algo que le pasó a mi maestro, a él lo invitaban todos los años a hablarle a los maestros en Hawái. Y un año una persona levantó la mano y le preguntó ¿por qué va más dinero a las cárceles que a las escuelas? Y cuando él escuchó la respuesta, la voz, tuvo esta conversación interna que dijo si les digo eso no me van a invitar más. Y esta voz le dijo chicken, como diciendo no seas, ¿no? Y él lo dijo y no lo invitaron más. La respuesta que él escuchó que tenía que darles es todos esos que están en la cárcel pasaron por sus escuelas primero. Fuerte, ¿no? Todos esos que están en la cárcel tienen madres y tienen padres y pasaron por algún lugar también, ¿no? Por supuesto todos somos 100% responsables de las decisiones que tomamos. no es lo que nos hicieron, no es lo que nos dijeron, ¿no es cierto? Son las decisiones. ¿Vieron que en una misma familia todos los hijos salen diferentes? Porque cada uno de nosotros tomamos, compramos o no compramos. Eso es para mí, eso no es para mí, eso creo, eso no creo. y ahí está nuestro 100% responsabilidad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con todo esto? ¿Vamos a cambiar o vamos a seguir culpando o vamos a seguir quejándonos? ¿Vamos a decir que sí, sería lindo estar en paz? Pero bueno, la paz es posible, pero depende de cada uno de nosotros, de practicar, de que todos seguimos reaccionando, enganchándonos. No tengo ni idea cuánto tiempo más tengo. Diez minutos, ok. A ver, esperen, a ver si me olvidé de algo. Hablaron de la integridad, hablaron de nuestra actitud, sí, todo tiene que ver con nuestra actitud, pero siendo nosotros mismos no nos puede ir mal, siendo auténticos no nos puede ir mal, siendo íntegros no nos puede ir mal, es muy, muy importante. Les voy a contar una experiencia que tuve con respecto a la paz. Resulta de que estaba en Chile hace muchos años atrás y un muchacho palestino vino en el primer recreo del seminario y me dijo no estoy de acuerdo con nada de lo que nos dijiste hasta ahora y en realidad yo no quería venir porque cuando vi tu apellido judío dije esta que va a tener para decirme a mí. Por supuesto que esto me dijo muchas cosas, ¿no? Pero por suerte practiqué lo que enseño, me quedé con la boca cerrada y escuché todo lo que él me dijo y cuando él, como yo no estaba pensando lo que él iba a contestar, porque nosotros saben nunca estamos presentes, primero que las situaciones nunca tienen que ver con lo que está pasando ahora porque todos son memorias, ¿sí? Son memorias en nuestro subconsciente. Pero lo otro es que nosotros al hablar creamos más problemas, ¿sí? Al discutir porque el otro no puede escuchar. Pero si cerramos la boca y por ahí repetimos, le decimos gracias a esta parte que está hablando todo el tiempo que en ese momento me dijo muchas cosas, muy rápido, pero yo le dije gracias, gracias, gracias mientras él me hablaba. Entonces yo pude estar presente y escuchar porque tampoco estaba pensando ni enganchándome con mis opiniones y tampoco estaba pensando lo que le iba a contestar. Entonces cuando mi boca se abrió salió algo que yo no lo había pensado, no lo había programado. Y esto es lo que yo le dije. Le dije, ¿vos estarías dispuesto a estar abierto y flexible? Porque yo sí estoy de acuerdo con todo lo que vos me dijiste. Entonces quiere decir que estamos hablando de lo mismo llamando los nombres diferentes. Y él accedió, se quedó. Al otro día vino contentísimo. Dijo, tengo que contarles lo que pasó. Y entonces nos cuenta que él era dueño de una gasolinera ahí en Santiago de Chile y que a la noche lo llamó la policía y le dijo, tus dos empleados están borrachos y tienes que venir inmediatamente. Bueno, entonces él dice que estaba pero re enojado, ¿cómo me hacen esto? No puede ser, los tengo que echar. Y empezó a hacer sus cuentas mentalmente de lo que les tenía que pagar si los echaba, ¿sí? Porque por las leyes sociales en Chile. Dice, tengo que vender la gasolinera si los quiero echar. Se acordó de papel para moscas, que es una herramienta que nosotros utilizamos en Jogo Ponopono, aparte del gracias y el te amo famoso. Ahora les voy a explicar un poquito de Jogo Ponopono. Y dice que él iba manejando y que estaba enojado y decía papel para moscas, papel para moscas. Y porque puede ser así de fácil y así de divertido puede ser la vida. Repitiendo papel para moscas y teniendo la boca cerrada. Y dijo, cuando llegué a la gasolinera, los dos me pidieron perdón y renunciaron. Se fueron, no los tuve que echar. Entonces él vino al otro día del seminario y dijo, esto funciona, esto funciona, ¿no? No lo podía creer. Al final del seminario me dio un abrazo, que no me lo olvido, y dijo, esta es la paz en el Medio Oriente. Es cerrar la boca. Es no esa necesidad de que tenemos de tener razón, de convencer. Porque hablábamos de la actitud, no todos vemos lo mismo. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Nosotros no entendemos cómo los demás no ven las cosas como nosotros las vemos. es que no las van a ver así, porque cada uno tiene su mitote. Esas palabras sí las conocen acá en México, ¿no? Entonces aceptar, no tratar de cambiar a los demás, sino empezar a cambiar uno. Cada uno crea su propia realidad. Podemos vivir en un país de guerra y estar en paz. Podemos vivir en una recesión y tener dinero. Porque todo depende, cada uno de nosotros está creando su propio mundo, su propia realidad. Depende en dónde nos focalicemos, porque todo eso en que me focalizo, en lo que le presto atención, eso es lo que voy a manifestar. Somos como una cámara de fotos. Entonces, aquello en lo que nos focalizamos, eso es lo que atraemos. Pero bueno, Ho'oponopono es un arte ancestral hawaiano de resolución de problemas. Y yo estaba buscando, yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Mi cambio comienza cuando mi hijo mayor me habla enojado como yo le hablaba a él. me hizo despejo, me vi a mí y dije, esto lo aprendió de mí y esto no era lo que yo quería enseñarle. Yo sé cómo eso se siente. Yo era una persona que yo creo que nací enojada y nada era suficiente en mi vida. ¿Sí? Si tenía una casa, entonces había siempre una casa más linda y más grande o había un auto más nuevo. Mi mamá venía a Los Ángeles y me decía, mira la casa que tenés y los autos nuevos y un marido que te adora y dos hijos hermosos y saludables y me decía, ¿qué te pasa? Y yo tampoco sabía que me pasaba. Nunca estaba contenta. Pero cuando lo veo en la decisión que tomo, porque nuestra vida son decisiones y una decisión nos puede cambiar la vida. En ese momento me dije, Mabel, tenés que hacer algo. Y ese día comencé mi búsqueda. Dije, evidentemente estoy buscando la paz y la felicidad en el lugar equivocado. Pero hice muchas cosas y veía mucho drama porque igual seguíamos viendo a quién le íbamos a echar la culpa. No porque mi mamá cuando yo tenía cinco años, no porque mi papá cuando nací, no porque este... Y yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Y bueno, lo encuentro en Hoponopono. No me di cuenta la primera vez que tomé el seminario, pero una vez sentada y dije, esto era lo que yo estaba buscando. Yo lo creé, yo lo puedo cambiar. Porque siempre nuestra frustración es que queremos cambiar a los demás o que dependemos que el otro cambie o que algo cambie afuera nuestro. Pero cuando sabemos que todo lo que necesitamos está dentro nuestro y que cuando nosotros cambiamos, todo cambia, nos devuelve el poder. Aprendí que perdonaba no porque el otro se lo merecía ni tenía que hablar con el otro. Pero perdonaba porque me quería mucho a mí, no me iba a hacer yo más daño. Cuando no perdonamos, nos lastimamos a nosotros, no al otro. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir también con esa mochila del pasado y lo que me hicieron y lo que no me hicieron? Les comenté antes, ponerme a mí primera, hacer lo que funcionaba para mí, ser yo misma en frente de cualquier audiencia, ¿no es cierto? O cualquier... Entonces, eso es. Pero sin salirnos de nuestra zona de confort. Una vez me hicieron cantar en frente de todos sin música y cuando lo tuve que hacer porque no tenía otra opción, cuando me fui a sentar tuve una conversación conmigo otra vez, decisiones, ¿no? A veces ni nos damos cuenta que las estamos tomando. Pero de esas sí me acuerdo y dije, Mabel, si vos cantaste en frente de todos sin música, hablar es fácil. La vida es eso, la vida nos va a poner, nos va a dar oportunidades para salirnos de nuestra zona de confort porque es la única forma, es la única forma de cerrar puertas, es la única forma de abrir otras puertas en nuestra vida. Pero bueno, les cuento un... Bueno, les estaba diciendo de Ho'oponopono. Entonces, Ho'oponopono en realidad es 100% responsabilidad. Lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. El palestino aparece, ¿qué es lo que está dentro mío? Que el palestino aparece y me dice esto. ¿Ok? En vez de decir son todos iguales, son ellos. No, son ellos, no somos nosotros, son ellos. Ellos son los que tienen que cambiar. Son todos iguales. ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon eso? Los hombres son, las mujeres son, ¿sí? Esas cosas que nos decimos. Pero bueno, y después no sabemos por qué no funciona nuestra vida, ¿no? O por qué sigo atrayendo lo mismo. Bueno, Ho'oponopono se volvió tan fácil como decir gracias o te amo, es parar el intelecto, yo lo llamo la loca de la casa, esta que no para nunca, ¿sí? Que opina, que sabe, ¿no? Ah, que es la que contesta, que es la que se defiende. Pero si no paro eso, no puedo venir de inspiración. Lo que el otro, perdón, lo que el otro realmente puede escuchar, ¿sí? No lo que yo quiero que escuchen. Pero Ho'oponopono fue reemplazado por el gracias, por el te amo, y es simplemente repetir gracias tipo loro mentalmente porque si no los van a internar, les aviso, ¿no? Entonces, gracias, 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 mientras el otro me está hablando, les comenté esto de papel para moscas, tenemos muchas formas de hacerlo. Pero ¿qué es lo que hace Ho'oponopono? Nos trae al presente, no podemos seguir viviendo en el pasado y no podemos preocuparnos por el futuro porque el futuro depende de si hoy suelto o no suelto, si hoy quiero tener razón o digo, ¿qué importa quién tiene razón? Mejor ser feliz. Elijamos ser feliz, elijamos la paz, es posible. Gracias por esta oportunidad. Y como dice, y como dice mi amiga Florencia, organicémonos para la paz. ¿no es cierto? Porque por ahí andan organizados para otras cosas, ¿por qué no nos organizamos para la paz? ¿saben? Podríamos hacer una diferencia muy grande. Gracias. 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 ¿Alguna queja? ¿Alguna queja? Propuesta, sugerencia? Tampoco. Bueno. Por ahí la pueden buscar en Mareja, que es el camino más fácil para vivir, para que vean todas estas herramientas. Yo quiero invitar aquí al escenario al diputado Gabriel Gómez. Por favor, queremos agradecer de manera muy especial también la referencia debe estar en este pueblo. Muchísimas gracias por su presentación. Gracias. Y valoramos mucho de todo el corazón. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Y ahora me presento reconocimiento a la maestra Mariel Paz por su participación como ponente en el Fondo Internacional de Cultura de Paz. Gracias. Mora. Gracias, Mora. Gracias. 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 Hey, ya presentamos acá en el foro de la paz. Increíble haber coincidido, como dicen ustedes, las diocidencias que vengo a Guadalajara y está este foro de la paz. Pero bueno, la paz comienza con nosotros. cambiemos nosotros y mostrémosle al mundo lo que es posible.